Después de conquistar el cielo con la fuerza aérea mejor preparada de América Latina, la meta es el espacio. Nosotros tenemos un activo espacial ya que es el FACSAT-1. Es un nanosatélite. En la parte de abajo va a ir el sensor, lo llamaríamos la cámara, que es la que realmente nos da y nos brinda toda la información. Este satélite obviamente mejora mucho sus capacidades tanto en observación como en comunicaciones. Podemos usar esta tecnología para combatir el narcotráfico de manera mucho más eficaz. Ese esfuerzo aeroespacial se concretará también con la entrega de un centro aeroespacial por parte de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Que la verdad esto es de otro mundo.